¿Qué es la elección de la justicia boliviana? El gobierno del pueblo boliviano para los jueces de la justicia boliviana es único en el planeta. No hay en todo el mundo que el pueblo elija a sus autoridades del órgano de justicia. Es algo inédito, histórico y por tanto decirle al pueblo boliviano hasta en eso lideramos en todo el mundo. Así que va a haber mucha participación porque la única forma de cómo cambiar, mejorar la justicia boliviana es participando en esta elección de los jueces.